y empiezo contigo, Mariana Echeverría, voy por ti Mariana, eso dame la mano, ven acá, este soy yo, este ya empezó, ya empezó, Mariana tenemos la urna 1, 2, 3, 4, cual eliges? La, la, la urna, gran, gran decisión Mariana, gran decisión, te pongo frente a la urna número 1, y como siempre, dame tu mano por favor, no me hagas enojar, no, 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 ¿por qué grita la gente? Como siempre Mariana, tranquila, esta es la urna, en la tapa hay una tela, en medio está un orificio, ahí tienes que meter la mano para sentir que hay dentro, comienza, factor rudo, ahora, ay Diosito santo, ayúdame en este camino, tranquila, tranquila, recuerda que ellos o ellas, Mariana, algo me picó aquí, no, no pica, es mentira, es mentira, Mariana, tranquila Mariana, jamás te expondríamos a eso, recuerda que ellos o ellas, te tienen más miedo a ti, Mariana, como dice Chabelo, ¿qué quieres? ruido o silencio, 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 oye, ahí sí, te escucho Armando, no, nada, ya, quiero pasar, ya quiero pasar, muy bien, Mariana, 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 tócalas, tienes tres oportunidades para decirnos ¿qué es Mariana? Ay, no grito, ¿por qué no necesitan? Mariana, huele horrible, huele a casa, 5, 4, 3, 2, Mariana, espérate, algo, algo toco, algo toco, ¿te hizo algo? No, entonces tranquila, Mariana, algo se está moviendo en la urna, no, fui yo, fui yo, ah, burro, quítate, quítate, claro que algo se está moviendo, Mariana, pues si de eso se trata, ya, me dio miedo, ya, con tu grito asustaste tremendamente al pobre especie, pobre especie, ay, ya tocando, ya, tienes 5 segundos, Mariana, recuerden que ustedes sufren, pero yo sufro mal, está representando a una ciudad, Mariana, quiero compromiso, eres una guerrera, Mariana, Ay, no, 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 no ¿Qué pasa? Limpio mis lentes. ¿Los apachurros si toco fuerte? Sí, hazlo despacito, por favor. Son especies muy tiernas y muy lindas. ¡Ah, Mariana! Dan una ternura tremenda. ¿Estás queriendo su piel o qué es? Los estás apachurrando, Mariana. Con cuidado, por favor. Me está entrando el pavor. Mariana, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Ay, no puedo! Segunda oportunidad. ¿Qué es, Mariana? Es, es, este, ¿ranas? ¡Ranas, no! Última oportunidad, Mariana. Ya te has tardado mucho, lo siento. Los interventores de Me Caigo de Risa me dicen que estás exagerando de más, Mariana. Sienten que no hay tanto miedo con una especie tan tierna y tan linda. Te está viendo la ciudad a la que representas, Mariana. Última oportunidad. Huele asqueroso. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Tiempo, Mariana. Necesito tu última respuesta. ¿Qué es? Es un viscoso. Es un viscoso. Mariana. Es, es algo viscoso. ¿Qué puede ser viscoso? Necesito tu respuesta ahora. Todo es viscoso. Todo es viscoso ahorita. No sé. Tres. No sé. Dos. No sé. Ya. No sé. Si no me da la respuesta, te tendré que poner la especie en las manos. No, no, pero es que no sé. Mariana. Sí. No te voy a decir qué es hasta el final. Qué triste de ser.